Quizás yo nunca pude darte De lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte De modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Ya sé que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensar Que tú fingías al desagos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que ese tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidido Que soy la despedida Que soy la despedida Dime mi amor Que error cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Lo mejor de mí 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 Lo mejor de mí